Vamos a saludar a Fernando Fraquelli porque continúan las repercusiones y las voces en torno a la media sanción que ya tiene el nuevo Código Civil. Buen día, Fernando. Patricia Alejandro, buen día. Claro, se cierra una semana en la cual se analizó por parte del Congreso Nacional diferentes proyectos de ley. Algunos en la Cámara de Senadores, otros en la Cámara de Diputados. El debate central pasó por el Senado con la reforma del Código Civil, el Código Civil que va a continuar trabajándose en la Cámara de Diputados a partir del año 2014. Pero también, ¿qué pasó en el Congreso Nacional esta semana? Juraron los senadores electos el pasado 27 de octubre. Nuevas caras para el Congreso Nacional, algunas caras que pasan de la Cámara de Diputados al Senado de la Nación. Vamos a ver qué decían las nuevas senadoras nacionales. Muchas expectativas porque el PRO no estaba en el Senado y nosotros acabamos de llegar al Senado con el PRO. Y esto, bueno, por un lado es un orgullo enorme, por otro lado una enorme responsabilidad también. Proyectos tenemos muchos porque nosotros venimos trabajando ya como bloque en Diputados y muchas de las cosas que no hemos logrado poder hacer pasar, digamos, como proyectos que se hagan ley en Diputados, también intentaremos que trabajarlas en Senado. Para mí en lo personal es un altísimo honor, me llena de orgullo. Estoy sumamente agradecida por esta posibilidad a mi partido, a quienes me han acompañado y sin duda también con todo el esfuerzo y el compromiso para desarrollar a lo largo de estos años de la mejor manera la tarea legislativa por el bien de todos los santorrianos. Cada día estamos más felices de haber sido protagonistas en estos tiempos de este cambio profundo de la Argentina. Yo también puedo decir que también Santiago del Estero lo experimenta de la mano del gobernador Zamora que trabaja en estrecha colaboración con la Presidenta de los Argentinos. Bueno, y otro de los temas centrales, dijimos, el Código Civil, sí. Un minuto porque como cada mañana ya está presente el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para la habitual conferencia de prensa.